Los frijoles, habas, lentejas y los productos de origen animal contienen proteínas. Las proteínas sirven para crecer y para fortalecer y reparar los músculos de nuestro cuerpo. Incluye siempre en sus comidas alguno de estos alimentos. Frijoles, habas, lentejas o productos de origen animal, su organismo los necesita. Instituto Nacional del Consumidor Instituto Nacional del Consumidor